El tema de las cámaras de seguridad es el resultado final de un trabajo que venimos haciendo en prevención en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Todo empieza en reuniones vecinales que hacemos en los diferentes barrios donde vemos de boca de los vecinos la problemática fundamental que hay en los barrios en temas de seguridad y ahí empezamos a armar todo un plan de prevención o empezamos a planificar prevención. Hoy tenemos 250 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad y uno de los hechos más importantes que a través de un convenio que firmamos con el Ministerio de Seguridad tenemos personal del 911 y personal de inteligencia apostado a las 24 horas dentro del centro de monitoreo con radio en comunicación directa con los diferentes móviles que hay circulando en los diferentes puntos de la ciudad. Esto que nos permite algo que un objetivo que tenía el Intendente y que me planteó el Intendente del día 1 es que el centro de monitoreo no solo sirva para obtener material de investigación, investigar un hecho delictivo posterior a que ocurre sino que podamos prevenirlo en el momento. Entonces, y esto gracias a Dios está dando resultados, pudimos divisar una relación un poquito ahí delictiva entre una persona que vendía verdura en el espacio público y el encargado de un edificio que entre los dos robaban las bombas del edificio y las vendían. También se dio intervención al personal policial. Nosotros el último tendido de fibra óptica que es fundamental, digamos una estructura fundamental para la instalación de las cámaras de seguridad que hicimos en calle 17 desde Avenida 2 hasta Ruta 95 y ahí nos permite, digamos, instalar cámaras de seguridad en lo que es Barrio Santa Teresita, Reserva Este, Monseñor de Carlos, San José. Así que sí, venimos haciendo un laburo muy importante en los diferentes puntos de la ciudad, pero no solo a través de cámaras de seguridad sino también a través de recorridos de prevención que hacemos con las áreas operativas que dependen de mi secretaría, tanto tránsito como inspección general, como nocturnidad, como prevención ciudadana. En el lugar donde estamos ahora, que es calle 15 entre 2 y 10, tenemos 250 cámaras que se pueden visualizar, visualizan 18 cámaras por personas, el objetivo es llegar a que cada persona pueda visualizar 9 cámaras solamente, entonces está más atento a la situación, pero para esto necesitamos mayor espacio físico y por eso hace un tiempo el intendente anunció y está en proceso la obra del nuevo centro de monitoreo que va a estar en calle 14 y 1 del ensanche.